Y en cuanto al contenido, me gustaría pararme en uno de los impuestos que consideramos más importantes en esta actualización del convenio y el concierto, el impuesto a las grandes fortunas, que quizá les parezca a ustedes, a algunos de ustedes una novedad, pero este impuesto ya existió hace diez años. Fue puesto en marcha en la Diputación de Guipúzcoa bajo el gobierno de Euskal Herria Bildu. Un impuesto que dio muy buenos resultados y que grababa al 1% más rico del territorio. Un impuesto acordado y aprobado con el apoyo del Partido Socialista. Y cuando el PNV llegó a la Diputación, eliminó el impuesto. También, también con el apoyo del Partido Socialista. Han hecho falta diez años para que ustedes, señorías del PSOE, desde Madrid, por supuesto, y con un alcance temporal y muy limitado, vuelvan a aceptar la necesidad de grabar la riqueza de las élites, de que éstas aporten lo que deben en función de sus posibilidades. Ahora, la aplicación del impuesto a las grandes fortunas volverá a estar en manos de las instituciones vascas, aunque una vez más no sabemos si finalmente se aplicará por las reticencias del PNV hacerlo. Unos defienden gestionar este impuesto para poder impedir su aplicación. Nosotras defendemos gestionarlo, pero también aplicarlo. ¿Y qué harán ustedes, señorías del PSOE, de qué lado se van a colocar?